¿Qué es eso? Buen día Buen día Calafate, acá estamos Operativo Estamos acá justo con la gente de policía Bueno, nos pidieron los datos, allá tienen unos muchachos Y bueno, están haciendo frontera los muchachos acá O la Barría O la Barría Vinimos bastante lejos de Trasarrollo Sí, 5 kilómetros estamos de la... De la Alagüena y nos vienen a parar De la Blanca Chica De la Blanca Chica, exacto Bueno, es que tiene todo en regla, está bien Esperemos que sea rapidito Pero bueno, yo traje las líneas encarnadas ya Ya estás listo Ya vine con las líneas encarnadas Espectacular, espectacular Así que bueno, vamos a sacudir Pero está bien porque hay mucho furtivismo Y acá hay mucho... Acá hay gente que se dedica a Garrachancho De todo un poco, viste Y bueno, este... Cuatrerismo se dice Cuatrerismo ¿Tuvimos la laguna también? Sí, también, sí Hay que controlar todo, viste Pero esto es bueno, sí Quatrerismo se dice Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Vamos a esperar un poquito más. ¿Cómo me descubriste? ¿Te gusta colorante naranja? Gracias por ver el video. ¿Viste? Ya se está preparando. Ya se está preparando. ¿Viste? Sí, 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 sí. Vamos a ver el video. Gracias por ver el video. ¿Viste? Vamos a ver el video. 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 Chica. Muy tranquilos. Seguimos todavía. Cuatro de la tarde. Los chicos acá de la barriga han pescado. Nosotros mal, mal, mal. Me faltó la platea de José Rodríguez. Ese fue el problema, creo, ¿no? Sí. Puede ser así. Puede ser y se luso. Ahora los chicos nos prestaron plateadas. Ayer vinimos sin hacer, no hicimos bien los deberes. Los chicos pescaron muy bien, hasta dobletes acá. Y a nosotros no nos picó, eh. Recién el Rusito perdió un pique. Bueno, estamos esperando ahora porque... Dicen que esta hora es primordial. Es muy importante esta hora. Siempre tarde, tardecita pica. Después de las cuatro de la tarde. Pero bueno, no trajimos buena garnada. No hicimos bien los deberes. Nos faltó, ahí viene José. A ver si tiene plateadita. Que nos preste un poquito. José, el... El inventor de las cañas de Patria de Rojo. Está aquí, ahí viene andando. Ahora vamos a charlar un ratito con él. A ver qué nos dice. Bueno, mire quién encontré acá. Y en este sencillo acto voy a pagar mi deuda. Acá está. Para el José, que me ganó el otro día. Porque esto hay que hacerlo en vivo, en cámara. El otro día concurso. Hola José, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas tardes. Ahora lo voy a abrir y voy a ver que no tenga agua. No, no tiene. No, no tiene. Bueno, concurso La Barrancosa, sacó dos piezas. Había un aperitivo, un juego. Ahí está. Bien. Nuestro creador de la caña de Patria de Rojo. Saca Blanca Chica. Blanca Chica. ¿Cómo viene la pista hoy? Mala. Mala. Pero no hicimos bien los deberes. ¿No? No. Todavía ahora tenemos B a la tarde. Ay, bueno. Yo tengo un adoro una más. Está acá el colega que también está fumando. Yo tengo un adoro una más. Bueno, ¿sí? Sí, sí, sí. Conmigo vas a pescar. Bueno. Tenemos que pescar acá porque esta laguna hemos visto muy buen pescado. Lo dijeron que a la tarde esta hora va a empezar. Sí. Tenemos que, bien. Pero nosotros no hicimos bien los deberes, atentos y lo venimos diciendo hoy. No tenemos buena plateada vida. Me parece que está ahí porque los chicos de aquí, de Casting de Ola Urián, han pescado muy bien. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno. Muchísimas gracias. Sacame una foto porque, por favor, está filmando para la gente de Patriarrop. Pague mi deuda. Sacame una foto, por favor. Sí. Hubiera una excelente pesca, chicos, ¿eh? Sí. Muy buena pesca. ¿Eh? Muy buena pesca. Bueno, secretitos para contar, ¿se puede o no? Eh... Blancachico es una laguna muy... A ver... Hay mucho pescado, pero se pone muy difícil para pescarla. En Carrápolis, chico, brazonada larga y azul chico. Y distancia. Espectacular. Otra cosa. Pero no nos da acá lo que pasamos hoy. Sí. Hoy lo pasamos así. Nosotros lo usamos en Mojarra y Files Verdes. Espectacular. Y buen pescado, ¿eh? Sí, lindo pescado. La verdad que sí. Tiene muy lindo pescado. Y ahora, cuando llegue la primavera, mejor pescado va a haber todavía. Seguro que va a haber sorpresa también de kilos. Sí. También, sí. Yo creo que sí. Y bueno. Para nadie que viene y habla. Esta laguna va a dar mucho que hablar. Chico, gracias por la buena onda, ¿eh? No, gracias a vos, Cali. Gracias por la línea. Gracias por la línea. La vamos a probar. La vamos a probar. La vamos a probar. Viene ahí, Joseph. Doblete. Mirá, el otro está allá. Muy bien, Joseph. Mirá, algo es algo. Lindo pescadito. Bueno, lindo pescado, sí. Lindo pescadito. Espectacular, ¿eh? Haciendo honor a la patria ahí. Olvidate. Haciendo honor. Esta es la nueva. Ah, ¿estás probando la versión nueva? Sí, la GTX. Bueno, la vamos a probar entonces. La vamos a probar. Olvidate. Cuando arranque la temporada, ¿eh? Olvidate. Bueno, buen pescado, ¿eh? Una maravilla. Hermoso pescado, ¿eh? Por favor, lindo, sano. Buena cantidad, ¿eh? Espectacular. Gracias, chicos, ¿eh? Gracias, ¿eh? Gracias, ¿eh? Claro, claro, ¿Qué fauna acá? ¿Qué hay? El lugar de nuestro sueño, esto. Hay de todo. Hay ciervo, hay pavos reales, de todo. La laguna, dos metros, una casa toda antigua, Montegrande, para venirse a vivir. Qué belleza, ¿eh? Muy bueno. Hermoso lugar. Qué belleza, qué belleza los pavos reales. Qué belleza. No, pará que vamos a ir. Pongamos una nota al encargado ahora, si ustedes se informan bien los días que vienen, Ruso. Exacto, tal cual. ¿Cuándo pueden venir a pescar? También hay border collies, mirá. Hola, hola. Esta estancia es un sueño. Se ve que cuida mucho la fauna acá, ¿eh? Mucho todo. Espectacular. Espectacular. Bueno, y ahora sí, después de una linda pesca, vamos a hablar con el encargado. Hola, Luis, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias por visitarnos. Al revés, gracias por dejarnos entrar también con nuestras cámaras. No, por favor. No, no, no. Gracias a ustedes por recibir la visita de ustedes y acompañarnos y dar a conocer lo que es la laguna. O sea, ¿cómo está en este momento y todo? Hermosa laguna, ¿eh? La verdad que tiene hermosa laguna. Yo la conocí hace poquito, que hubo concurso acá de la gente del Matungo. Sí, los chicos del Matungo. Los chicos del Matungo. Bueno, quedamos con ganas de venir. Acá mi compañero, con Alberto, dijimos un día la tenemos a conocer. Bueno, así que gracias por dejarnos entrar. Bueno, hoy no tuvimos nosotros la mejor pesca, pero la gente al lado pescó muy bien. Vimos cómo se pescaba. Es una laguna, por lo menos en invierno, complicada. Es complicada. Es una laguna que es muy complicada, difícil, hay que estar arriba de la caña. Normalmente en esta época hay que hacer lances bien lejos y buscarlo, cambiar carnada, moverte. Porque el pescado que tiene es un pescado hermoso, lindo tamaño, pero es una laguna muy difícil, complicada. Tal vez en invierno, ¿no? Como toda laguna. En invierno, pero más que nada en esta época. Se retarga mucho el pescado, se queda quieto y bueno, al recibir muchos plumazos y eso se mete al medio, se complica por ahí un poquito más. Ojo que también ahora la salida, ustedes ya lo vieron en cámara, estuvimos con chicos que estaban badeando en la parte baja, flote y pescaron muy bien, ¿eh? Sí, se está metiendo ya hace 10 días que venimos que se está metiendo en los dos bajos y se está dando muy, se está dando bien. A lo que es la época, con lo frío y todo, se está dando bien. ¿Qué día puede venir el pescador? De jueves a domingos, se abre de 8 a 18, es el horario. Y ahora a partir del 1 de septiembre al 1 de diciembre, que entramos en veda, se abre únicamente sábado y domingos y algún feriado nacional cuando cae entre semana, se abre ese día también. Bueno, ¿hay un cupo de cuota? 25, como dice el reglamento, son 25 piezas por pescador. ¿La pesca solo de costa? Ah, ahora en estos momentos tenemos lunes y martes una lancha, un guía que trabaja acá con la laguna y está entrando una vez el lunes y una vez el martes, con 4 personas. Lo que queda de agosto ya lo tiene todo ocupado, o sea que ahora ya para hasta el año que viene. O sea que el pescador no puede pescar con su propia lancha, tiene que contratar el guía. Tiene que contratar el guía porque es la manera que nosotros tenemos de controlar, de esa manera se lo controla cuando sale, la cantidad de piezas y todo para tener. Más que nada, por seguridad, pues se les obliga a usar chaleco y a tener todas las cosas en regla. Me parece perfecto. Y a su vez que no es una laguna por ahí tan grande como para meter 4 o 5 embarcaciones. La laguna ahora está completita de agua. A plenos, a plenos. El año pasado llegamos a tener un metro 20, en noviembre, diciembre, un metro 20. Veníamos complicado, la aguadeaban toda a la laguna, o sea, en unas pescas tremendas porque era prácticamente estar pescando embarcado. Y en abril, fines de abril, fines de marzo, principio de abril, agarramos muy buena lluvia que hoy ya está pleno. Hoy anda cerca de los 3 metros de vuelta al medio. Luis, vimos que también aquí a la entrada de la laguna hay proveeduría para los que no traen carnada, también hay líneas, bebidas. Sí, sí, traemos lo básico que se puede olvidar al pescador, algún artículo de pesca, lo que es proveeduría, bebidas, pan, salamine. Lo que se olvida que siempre cuando venís a pescar algo te olvidás, lo tenés acá. Si no, aunque no se olvide, que no traiga nada. Que no traiga nada, que acá tiene bebidas, gaseosas, pan, salamine, eso tiene todo. Bueno, el teléfono que ponemos bajo pantalla es el tuyo. Es el mío, sí, sí, se comunican conmigo, cualquier cosa, por lo general hay gente que viene desde afuera para hacerle algún croquis o algo, porque el camino principal de que entras por Olavarría, no hay ningún problema por lluvia, en ese camino se puede venir, con 100 milímetros se llega bárbaro, no hay ningún problema, pero por ahí hay caminos alternativos, que la gente que viene del lado del 9 de Julio, Bolívar, de esa zona los suele tomar, que son caminos de tierra que se pone por ahí medio complicado con días de lluvia. Más que nada pedimos eso, comunicación. Entonces ahí ya los vamos guiando por qué camino elegir para entrar, para que lleguen bien. Luis, una vez más, gracias, gusto conocerte, se ve que sos buena persona, muy agradable. Vamos a volver, un poquito más adelante, vamos a venir por la revancha. Sí, tienen las puertas abiertas y vengan cuando quieran, que acá los vamos a estar esperando, los vamos a recibir por la revancha. ¡Gracias!